Martes 16 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Atacan a balazos a cuatro en un restaurante colimense, mueren dos y otros dos quedan heridos. Cada día hay más camas de hospital ocupadas por pacientes con COVID-19. Durante cada día del año pasado en el estado se robaron dos autos y una motocicleta. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.